Con la llegada del verano y las altas temperaturas, es habitual que proliferen las liendres, que no son otra cosa, que los huevos de los piojos que se alojan en el pelo o en el cabello de su huésped. Los niños son proclives a contagiarse, y es necesario eliminar las liendres cuanto antes para evitar que se extiendan. ¿Qué son las liendres y cómo proliferan a los huevos que ponen los piojos? Se los denomina liendres, que las, depositan en el cuero cabelludo, habitualmente en lugares como la nuca, la coronilla y detrás de las orejas. Y es que estas zonas desprenden el calor necesario para que las liendres huevos de piojos se incuben. Las hembras de los piojos producen un pegamento muy fuerte, gracias al que las liendres se sujetan, de tal manera que ni con el lavado ni con el rascado se pueden eliminar. Cabe señalar que, una vez puestas, tardarán alrededor de una semana en eclosionar según la temperatura y la humedad. Por eso, es de vital importancia tratarlas cuanto antes para evitar que la plaga se extienda, y para que no se produzca el contagio con otros, niños, pues los piojos se desplazan con tal rapidez por el cabello que pueden pasar de una cabeza a otra con un simple contacto. Tratamiento rápido para eliminar las liendres Entonces, un vez que hemos detectado la presencia de liendres, cuya señal se asocia al picor que producen los piojos que se alimentan de sangre en la cabeza de los niños, deberemos pasar a la acción. Para erradicarlos de manera rápida y eficaz, deberemos recurrir a un tratamiento antipiojos mediante productos farmacéuticos de reconocida solvencia, como Fumarx. Inoloro e incoloro, no causa molestias en los niños, y es conocido por ser capaz de eliminar liendres y piojos en solo 5 minutos, sin necesidad de incorporar pesticidas en su fórmula. Una vez aplicado el producto adecuado en el pelo, habrá que emplear un champú específico para quitar liendres y piojos muertos. A continuación, es necesario utilizar una lendrera, que es una especie de peine con las púas muy juntas que retiran del cabello liendres y piojos. Cabe señalar que la lendrera hay que utilizarla cuando el pelo está mojado para no dañar el cabello. El procedimiento es sencillo, hay que pasarla mechón a mechón, desde la raíz hasta las puntas. Asimismo, hay que tener en cuenta que las lendreras más eficaces son las de acero inoxidable frente, a las de plástico, cuyas púas suelen retorcerse con la pérdida de efectividad que conlleva. Consejos para mantener a raya a piojos y liendres Si bien es cierto que no hay forma de evitar a los piojos y liendres de una manera 100% infalible, las revisiones periódicas del cabello ayudan a atajar a tiempo el contagio y así proceder al tratamiento cuanto antes. También puedes seguir los siguientes consejos, para prevenir, siempre debes tener a mano una lendrera para pasársela, al cabello del niño al menos una vez a la semana, aunque no esté infestado. Después hay que lavarla concienzudamente con agua muy caliente. Revisar con una luz nítida y clara la cabeza del niño, para lo que hay que prestar especial atención a las zonas más comunes de infestación, coronilla, cuello y detrás de las orejas, evitar compartir accesorios de otros niños como gorras, penes, cepillos o toallas. Lavar el cabello con frecuencia, como has podido comprobar, no es tan difícil erradicar estas plagas de liendres y piojos, siempre y cuando utilices productos adecuados y sigas al pie de la letra las instrucciones pertinentes. La prevención no requiere mucho tiempo, sino prestar atención con cierta constancia.